Las dos secciones de trabajadores de Agro Pucalá llegaron hasta la sede del tercer juzgado civil de Chiclayo para protestar. Unos exigían que se convoque a Junta General de Accionistas, mientras que el otro grupo rechazaba esta medida. Un gran número de agentes policiales custodió la manifestación a fin de evitar algún tipo de enfrentamiento entre los azucareros. La convocatoria a la Junta General de Accionistas y urgente, 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 el cambio de la administración judicial que está ahorita en Pucalá. Ahora, pedimos al juez Oscar Tenorio para que subrague de inmediato a estos malos administradores que no han entrado a administrar la empresa, por lo contrario. Han negociado la administración para entregárselo a los señores, a estos cedos inversionistas. Mire, la Junta de Accionistas en el tiempo de Moore, ¿cómo nos dejó? Nos dejó en la casa. Entonces nosotros revivimos la empresa. Ahora, todo lo que hemos logrado lo vamos a devolver a ellos. ¿Qué sabemos? ¿Qué futuro nos espera? ¿Seguirán en la empresa? ¿Lo destruirán? No puede ser. Por eso, el banco es el mayoritario. Entonces ellos son los que deciden en quién nos conviene. El dirigente de los trabajadores del área de corte de caña, Elías Gamonal Fernández, indicó que exigen que el juez Oscar Tenorio Torres, si aparte del caso Pucalá, ya que en los próximos días sostuvo estaría emitiendo una orden de inmovilidad del azúcar, lo que los perjudica. Nosotros hemos venido acá a hablarle al juez Tenorio porque hemos sabido que va a haber una orden de inmovilización del azúcar en nuestra empresa. Nosotros venimos a decirle que él no puede hacer eso porque ya nuestro liste consorte, Henry Rivera, ya lo recursó. Así que por lo menos, él no tiene nada que fallar en contra de Pucalá. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros ya estamos en una paz laboral. Ya estamos comenzando con la confianza, trabajar como antes. Ya que lastimosamente esta comisión lo dejó en un caso desastroso, ¿no? Dio a conocer que actualmente se vive una paz laboral en el ingenio azucarero y que no están de acuerdo a la Junta de Accionistas, ya que los trabajadores tienen pocas acciones en la empresa. Ahorita el trabajador ya ha retomado la confianza, lastimosamente esta seuda comisión lo dejó en un caos tremendo. Estamos retomando la confianza, los trabajadores estamos en una paz laboral tranquila. No señorita, de ninguna manera, porque ningún trabajador, el mayoritario es el banco. Y es como, si se hace la Junta de Accionistas, es como devolver todo lo que está sembrado, todo lo que se ha hecho, al banco. ¿En qué? No, ¿en qué? Nosotros no hacemos nada. Por su parte, el dirigente de los trabajadores que apoyan a la comisión, Jaime Zamamecha Puñán, una vez más exigió subrogar a la nueva administración judicial por presuntas irregularidades. Entre ellas, según denunció, que no se les ha cancelado un total de cinco quincenas. Hay un exceso de abuso con represalias, transferencias, destaca, despidos. Es algo de que Pucalá, todo Pucalá, en su totalidad, las cuatro áreas funcionales, repudian, repudian esta acción tomada en contra de los trabajadores. Asimismo, dijo que la situación en Agro Pucalá es tensa, y reafirmó que existen represalias contra los trabajadores que no apoyan a la administración judicial. Desde que entró la administración judicial, a pesar que se encontró en bodega 83.627 bolsas, algo de que hasta ahorita no cumple, a pesar que ya se vendieron las 83.000 bolsas de azúcar, más lo que ha producido desde el 11 de noviembre hasta la fecha, algo que hasta ahorita no cumple con pagar, y tienen una deuda pendiente a los trabajadores con cinco quincenas. Por último, los inversionistas no están invirtiendo en nada, pero por otro lado han creado ya cuentas financieras donde ya están figurando como acreedores sin haber invertido nada. Esta facción de trabajadores no descartó continuar con los plantones en la sede del Poder Judicial.